Sigo subiendo y no voy a parar Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las frenas están brillándome Y en mi casa tengo carros pa' escoger Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, todas las frenas están brillándome Y en mi casa tengo carros pa' escoger Reine pa' los tiempos de Pablo Ahora pa' los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodgado y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Valle Bucari en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo, all the way up La balacera, se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones, a tu se prende en candela Los kilos vuelan pa' afuera, hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela ¿Tú crees que una letra va a parar, mi cabrón? Sigo subiendo y no voy a parar Mezclando, Alex Zela La calle aquí me trajo El ritmo desde abajo Y quiero celebrar Y aunque tú no quieras No vamos a parar No voy 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 a parar Sigo subiendo y no voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar